Estoy tan enamorada de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Que estoy tan enamorada de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Esa negra linda cámara, que me echó bilongo Lo más que me gusta es la comida que me cocina Lo más que me gusta es el café que ella me cuela Lo más que me gusta es la comida que me cocina Lo más que me gusta es el café que ella me cuela Esa negra linda cámara, que me echó bilongo Esa negra linda cámara, que me echó bilongo Kikiribu, 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 kikiribu mantinga Allá viene la negra tomasada, reina de la gambica Kikiribu, 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 kikiribu mantinga Kikiribu, kikiribu. Kikiribu, kikiribu, kikiribu Kikiribu, 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 kikiribu mantinga Kikiribu, kikiribu, kikiribu mantinga Kikiribu, kikiribu, kikiribu mantinga Kikiribu. Kikiribu.